Y seguimos en vivo hoy en la edición digital desde el sur de Texas y estamos hablando justamente del tema de migración. Y me gustaría hacerles una pregunta a los inmigrantes, ¿alguna vez han estado en esa cita para tomarse las huellas dactilares? Pues bueno, escuchen este caso, una jovencita soñadora está en problema, ya que aparentemente la joven tenía una cortada en uno de sus dedos Y cuando fue a su cita de inmigración para tomarse las huellas, le dijeron que tenía que volver mucho después Justamente porque dijeron que era un problema a la hora de tomarse sus huellas, si es que ella tenía un problema en sus dedos Y me gustaría leerles específicamente el comunicado que nos envió el departamento de inmigración y dice La recolección de las huellas dactilares usa una gran parte de las características de los dedos, de la superficie Y esto podría obstaculizar la capacidad del sistema para reconocer la precisión de las huellas En varias entrevistas que la jovencita le ha dado a los medios de comunicación, ha dicho que es un problema para ella Ya que también está estudiando y tuvo ese día que pedirle permiso a su maestro para dejarla ir a esta cita Le tocó manejar hasta dos horas para ir a tomarse sus huellas y ahora tendrá que volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!